¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial triste secreto de Fran Álvarez y Belén Esteban. Hoy tenemos que hablar de muchas críticas que siguen creciendo en las redes sociales hacia Belén y es que previsiblemente hoy en Salome veremos un especial de muchas horas sobre este tema donde Belén Esteban lo tiene muy complicado. Desde hace tiempo Belén ya se negaba a hablar de Fran Álvarez después de hundirlo, porque todo hay que decirlo, lo puso en muy mal lugar siempre incluso decían que tenía un nombre muy feo hacia Fran cada vez que hablaba en privado de él y le recuerda a la peor época vivida, ¿no? Ya sabéis que ayer comentamos que lo que tenía que hacer Belén era dar un paso enfrente y decir de una vez cómo empezó todo, ese gran problema que compartían los dos quién lo había comenzado y de quién había venido ese problema, ¿no? porque ayudaría a muchas personas, sobre todo, para decir la verdad sobre Fran porque en Mediaset hay que recordar que en la época mala de Belén, donde el problema era bastante patente se llegó a decir que el problema de Belén ya venía de hace tiempo, que no venía de la época de Fran Álvarez y que era de una antigua relación de la fama mala de cuando se rodeaba de famosos que no debía y era un tema que tendría que aclarar, sobre todo porque arrecerían bastante las críticas y sobre todo porque creo que daría bastante luz a todo este tema de si tiene algo que ver lo que le pasó a Fran con el devenir de Belén Esteban, ¿no? Que yo creo que no, ya lo digo de por delante, porque yo creo que el único culpable de todos estos temas es la misma persona que no se deja ayudar y que no sabe superar todo, ¿no? Porque creo que Fran Álvarez no se dejaba ayudar y ese es el gran problema aquí de todo pero hay una cosa que no se ha comentado y que digamos no ha ayudado en nada a recuperarse a Fran Álvarez aparte de las críticas de Belén continuas en televisión, aparte de las cámaras todo el día siguiéndole cuando él no llevaba la fama y era una cosa que le superaba y que no sabía gestionar aparte de todo esto, Fran Álvarez tenía una ilusión, una ilusión que no se ha llegado a realizar que era participar en un reality de Telecinco, participar en Supervivientes para que la gente le conociese de verdad y no por lo que decía Belén Esteban de él, ¿no? y digamos que se firmó un precontrato de Telecinco y estuvo a puntito de ir a Supervivientes pero Belén Esteban boicoteó todo eso, Belén Esteban dijo en Mediaset que si Fran Álvarez acudía a ese programa iba a ver otras ofertas de Antena 3 y de otras cadenas que tenía sobre la mesa e irse y claro, Paolo Basile detuvo las máquinas y decidió que lo importante era proteger a Belén, ¿no? lo que no sabemos es que hubiese pasado si Fran Álvarez hubiese tenido esa oportunidad, ¿no? de tres meses fuera de todo, de todo ese problema que lo rodeaba Belén Esteban tuvo la oportunidad gracias a Telecinco de ir a Gran Hermano precisamente casi todo el mundo lo dice para olvidar ese problema que tenía para, digamos, superar todo porque tres meses aislada básicamente era el mejor remedio a todos los males y le funcionó, le sirvió de terapia, ¿no? y la cosa es que hubiese pasado con Fran Álvarez en la isla yo creo que hubiese sido incluso mejor porque no hay nada mejor que salir de todo lo que te rodea, de todas tus rutinas para vencer todo eso, ¿no? y nunca se le dio esa oportunidad ni por parte de Mediaset, ni por parte de Belén Esteban que aquí sí que tuvo bastante responsabilidad, ¿no? y ya sabéis que hay muchas críticas en las redes porque digamos que Belén superó todo sobre todo con la ayuda del grupo y con la ayuda de mucha gente pero Fran Álvarez se quedó solo nadie apostó por él, ¿no? por último yo quiero recordar una cosa que la gente sabrá y es que Fran Álvarez jamás habló mal de Belén Esteban jamás cosa que se hizo Belén continuamente en una época bastante complicada de Fran diciendo barbaridades diciendo además cosas de personas alrededor de Fran que eran el apoyo de Fran en ese momento haciendo dudar a Fran de muchas cosas y eso yo creo que es el grave error de Belén Esteban que va a llevarse toda la vida vosotros qué pensáis comentar, opinar darle like al vídeo compartir el vídeo suscribirse con campana y nos vemos en un próximo videolog nos vemos y sobre todo darle un fuertísimo abrazo a toda la gente que quería muchísimo a Fran que era mucha y que es una gran pérdida una gran pérdida que con 43 años acabes así nos vemos chao si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena conjo blog para más información de la forma más amena nos vemos y si te ha gustado este vídeo y si te ha gustado este vídeo y si te ha gustado este vídeo